Mmm... ¿Qué está sucediendo en Puppet? ¡Oye! ¿Me cambio? ¿Y me vuelvo a cambiar? A ver, una vez más... ¡Oye, detente! ¡Oye, no! ¿Por qué? Mmm... ¡Esto de menem está delicioso! Estoy seguro que pronto vamos a morir. Mira, lo vamos a despertar. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! Y ahora... ¡Vamos a morir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me parece que esta rueda me va a aplastar! Así que voy a seguir cantando. Mmm... ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡No! ¡Esto se está quemando! ¡Qué calor está haciendo! ¡Vamos a hacer un ritual de lluvia! ¿Sí? ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Vamos, lluvia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero qué diamantes! Mmm... ¡Y están deliciosos! ¡Uno más! ¡A ver! ¡Sí! ¡Este está delicioso! ¡Y este! ¡Mmm! ¡A ver! ¡No, este no me gusta! ¡Y este! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡A ver, toma! ¡Oh! ¡Lo atrapó! ¡Oh! ¡Me dolió mucho! ¡Oh! 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 ¡Aberás contigo! ¡A ver, toma! ¡Muere! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se puede matar! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Oh! 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 ¡Vamos, idiota! ¡Ven aquí! ¡Muele! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ¿jugamos? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Oh! ¡Moriste! ¡Idiota! ¡Moriste! ¡Oh! ¡Morimos los dos! ¡Hola, chef! ¿Qué hay para comer esta noche? ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto sabe a mierda! ¡Maldito idiota! ¡No sabes cocinar! A ver... ¡Oh! ¡Para idiota! ¡Oh! ¡Qué sueño tengo! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suelta esto, idiota! Voy a cortarlas... ¿Y ahora? ¡Ahora me voy a caer! ¡Oh! ¡No me peguen! ¡Oh! ¡No me pa... ¡Oh! ¡No me pegues más, por favor! ¡Que no lo hagas! ¡A ver, que voy a electrocutar, maldito! ¡No me peguen! 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 Gracias por ver el video.